sino 20 ¿de donde salen los 20 atados? a ver, recapitulación bueno no exactamente no directamente, vaya, si tiene que ver con la base pero no directamente, no, no es para que quede bien aunque quede bien amarrado, si es un ciclo de 1040 años por supuesto, ¿por qué? ¿por qué? claro, me pregunté por qué ¿no qué? porque 500 por... ah, mira, ¿por dónde va? a ver, Ricardo a ver, tenemos 52 años lo voy a ir dibujando mientras tú hablas es el tiempo en el que se empatan dos series de tonales una vaga y otra practicada ok, ok, ok tenemos entonces 52 años vagos que son 18 mil que más 980 días y 52 años trópicos que son 18 mil 993 días con una diferencia de 13 días ¿cuántos son años siderios? años vagos años de 365 días y años trópicos de 365.2422 para no complicarlos a ver, ¿qué más pasa entonces? pensé que iba a hablar de series A y B en 52 años hay un acumulado de 13 días de diferencia miren aquí para los 1040 años es la multiplicación permite es la multiplicación de este 52 por este resíbulo por este decimal sí para los 1040 años ese acumulado de 13 ya se acumularon 20 vamos a ponerlo al revés vamos a ponerlo al revés si tenemos un total de 260 tonales ¿cuántos ciclos de 52 años deben pasar para acumular de 13 en 13 260 tonales? a ver solo tenemos 260 tonales ¿verdad? ¿te acuerdas? 13 por 20 solo hay 260 nombres en este calendario no hay más tenemos un déficit de 13 nombres entre una serie de 52 años reales y los 52 años calculados por el calendario ¿qué se tiene que sobrar? digamos que el año 53 el año real 53 va a empezar 13 días después que el año vago 53 y eso ya empieza a generar un ruido por supuesto y esa diferencia de 13 días hay que acumularla hasta cubrir una cantidad de tonales que me permita hacer una sincronización es decir yo estoy sincronizando este año este y este para sincronizar este año necesariamente tengo que acumular una diferencia entre estos dos que sea equivalente a este ¿sí o no? es la forma y para que este residuo se convierta en esto ¿cuántos de estos ciclos tiene que pasar? 1040 años no ¿cuántos de estos ciclos? 10 20 es muy sencillo agarro esto lo divido por esto y me da 20 y eso lo multiplico por esto y me da 1040 en 1040 si voy a empatar todo eso ¿está bien hasta ahí? ¿año vago también es el año civil? sí año no exactamente año vago quiere decir año sin piquito año con 10 redondos el año civil tenía este piquito pero también había otro año civil que quizás habría que darle a otro hombre más que no tenía piquito ¿cuántos años tenía? lo mismo que nosotros en realidad nosotros tenemos no sé el año pasado ¿cuántos días tuvo? ¿cuántos días tuvo? 5 fue un año vago ¿ves? este año ¿cuántos tiene? 66 es un año plus trópico es decir es trópico y un poco más así que tenemos nosotros también varios tipos de años y en total que sacamos un año parecido al trópico bueno este fíjense que esa es la causa de que se acumulen 10 y 10 ciclos pero en realidad esto es solo un digamos un límite que se establece en un infinito no es que se quede ahí ya esto sigue rotando y rotando es una espiral la otra cosa a tener en cuenta es que en el núcleo de esta escultura hay una expresión calendárica hola que bueno verte la fecha en el calendario mesoamericano requiere de dos tonales ¿verdad? ¿si o no? un tonal es el del día ¿y el otro? un tonal es el nombre del día y el otro tonal ¿qué dice? el nombre del año el cargador del año si tú no tienes el nombre del año por supuesto que ese día se te va a repetir cada 260 días y eso no es fecha así que donde vean dos fechas dos tonales juntos eso no significa dos calendarios eso significa que una fecha requiere dos tonales es una intersección pues bien aquí vemos dos fechas una es cuatro y aquí hay una fecha yo pienso que esto es una fecha y que esto es un dos caña y lo deduzco de todo el mecanismo es decir si tenemos toda una expresión relacionada con el fuego nuevo y nos falta ahí un dos caña la escultura estaría trunca más que en otras esculturas de este tipo aparece el dos caña ¿ves? es decir es casi una constante en esculturas que representan el fuego nuevo un dos caña es una cosa bastante típica y de hecho hay varias esculturas y también varios códices que relacionan dos cañas con el cuatro movimiento ¿qué tiene esto de particular? ¿qué pasa un día cuatro movimientos de un año dos cañas en la época en que se hizo el relieve? pues así se llamaba el día en que las playas llegan al centro del cielo a la medianoche luego me parece bastante razonable la lectura ¿alguna cuestión sobre eso? yo insisto en que platiquen se trata de razonar ¿es un amante que dice cascabel? cascabel ¿porque hay dos? porque hay dos dragones representa las polaridades y demás pero imagínate que hay uno solo que se muerde la cola el efecto es el mismo ¿ves? solo que en vez de tener 10 y 10 hubiera tenido 20 pero en este caso se quiere especificar que se trata de dos ciclos de 520 años lo cual no estamos estudiando hoy pero el ciclo de 520 es muy importante en este calendario pues bien puedes bajarle fíjense que este este relieve es mechica se hizo en 1507 es una muestra de la última ampliación del templo mayor es una maqueta del templo mayor seguro que todos ustedes lo han visto en el original ¿no? pues bien ¿tú lo has visto? ahí en el museo del templo mayor está muy bueno vale la pena ir a ver es una piramidita de una sola piedra sí tiene que ir es el museo además no tienes excusa para no ir que está ahí unos minutos este ¿sí? ¿se lo llevaron a la antropología? bien antes estaba allá visitó el el museo del templo mayor bien pues bien esta escultura nos representa la escalera con dos faldas a un lado la fecha uno ponejo al otro lado dos cañas ¿qué tienen de particular estas dos fechas? si pero tienen algo muy específico muy obvio además este es el año uno ponejo y este es el año dos cañas ¿qué pasa con esos dos años? pero algo todavía más elemental a ver año uno ponejo año dos cañas ¿qué es lo elemental? que son contiguos que después de uno ponejo siempre vienen dos cañas es un año digamos el uno ponejo es el uno bueno pues dos cañas es el año dos así que son años contiguos por lo tanto estos años coinciden en el último día de este y en el primer día de este se toca y eso es lo importante otra cosa interesante este monumento que evidentemente está relacionado con el fuego nuevo tiene como motivo la piedra del sol o la piedra de los soles lo cual es una prueba de que la piedra de los soles si está relacionada con el fuego nuevo y de hecho yo creo que ese es el motivo principal de la... ¿sí? me preguntan que ¿cómo es que escogieron a las pléyades solo porque son las que se veían más en el cielo? tienen varias razones las pléyades no solo las escogieron los mesoamericanos aparecen hasta en la Biblia desde la remota antigüedad del ser humano ha escogido las pléyades como marca del movimiento de las estrellas ahí el libro de Job te dice que las pléyades son la sede de Dios así directamente es decir la sede del punto focal o del punto que marca los ciclos este... claro yo pienso que tiene que ver con el hecho de que se ven muy fácilmente se encuentran enseguida quiero decirles que las pléyades son un cúmulo de estrellas muy jóvenes surgieron o empezaron a crearse apenas cuando estaban los dinosaurios si son estrellas muy jóvenes todavía en formación todavía no tienen planetas ni nada de eso algunas ni siquiera son lo que llamaríamos estrellas sino masas de gas incandescentes que están precipitándose entonces en otras palabras es la relación con las pléyades es accidental pudieran perfectamente no haber estado ahí entonces se hubiera escogido otra estrella pregunta que si los hindúes también hicieran lo mismo no sé específicamente creo creo recordar que tenían las pléyades como símbolo este recuerden que en el mito mesoamericano las pléyades son el cuerpo visible son la parte que quedó de un conjunto de personas que estaban construyendo la casa cósmica recuerden eso eso no lo olviden por lo tanto las pléyades son el grupo de estrellas más idóneo para representar el concepto de cambio de edades no pienso que haya algo más allá no pienso que haya una relación específica entre las pléyades y los seres humanos que mucho menos quiero decirles algo se dice por ahí por ejemplo que el sol rota en torno a una de las estrellas de las pléyades que se llaman Alción eso simplemente no es cierto pero para nada no rota en torno a Alción este ¿quieres comentar algo tú Norma al respecto? y se puede demostrar de mil maneras que no rota en torno a Alción porque si rotara en torno a Alción en 26 mil años el sol se movería tan rápido que se habría disparado de la galaxia sería el astro más rápido del universo visible entonces no quiero caer en detalles de astronomía pero insisto en que se trata de un símbolismo y como símbolo ya tiene suficiente peso bueno volviendo a este monumento no olviden la relación de años contiguos esto es muy importante ¿si? este monumento se hizo me imagino que lo encargaron hacia 1503 4 supongo que en lo que el papeleo se movió y demás el señor empezó a adorarlo hacia 1505 para poder dedicarlo a 1507 es eso en el ciclo inmediato anterior pero lo más probable que fuera en el 17 a ver ¿puedes bajarle? fíjense que este movimiento nos está revelando cosas importantes sobre el fuego nuevo ¿por qué se escogió la fecha el año del cargador 1 conejo? ¿por qué se escogió 1 conejo como año para celebrar fuegos nuevos? es una gran pregunta ¿por qué no se escogió cualquier otro año? ¿por qué 1 conejo? sucede que 1 conejo es el nombre de la última trecena de tonapowal ¿quieren que hagamos la comprobación? a ver vamos a pintar aquí una rueda ¿conejo es el número ¿qué? 8 así que aquí está conejo después le sigue agua perro mono hierba caña ocelote ¿qué dije? ¿qué dije? águila buitre movimiento medernal lluvia y flor ¿cuántos días hay? trece y si esto se llama uno ¿cómo se llama este? obvio trece uno dos tres etc hasta llegar al trece por lo tanto el siguiente día se va a llamar ¿cómo? uno sipaki y es comienzo de tonal powale entonces ¿por qué escogieron años de cargador uno conejo para celebrar el fuego nuevo? ¿por qué se le deciden? no me preguntes a mí a ver analícen ¿por qué escogieron años uno conejo para celebrar el fuego nuevo? y la pregunta tiene su trasfondo pero no quiero tocar el trasfondo ahora ¿qué pasa? si yo celebro fuegos nuevos o más bien bloques de cincuenta y dos fuegos nuevos en un año uno conejo que el siguiente año trópico me va a empezar trece días después si el cargador es uno conejo entonces ¿en qué día me va a empezar el siguiente año trópico? uno en cesipaki en uno dragón en consecuencia voy a estar sincronizando previamente antes de llegar a los mil cuarenta voy a estar sincronizando el ciclo dos sesenta con el año trópico del año genera el módulo de sincronización de trece días eso solo puede ocurrir en este intervalo